¿Cómo descubrí que lo último en lavado es el nuevo Ariel Líquido? ¡Ay, por el tremendo de Carlitos! No quería heredar la ropa de su hermano mayor. Entonces empezó a hacer de todo para arruinarla. Y estaba a punto de lograrlo. Se ensucia demasiado, así la ropa no va a durar nada. Tranquila, prueba el nuevo Ariel Líquido, es otro nivel de limpieza. El nuevo Ariel Líquido penetra las fibras y actúa directamente sobre las manchas, removiéndolas al instante, cuidando mejor tu ropa. Con el nuevo Ariel Líquido, Carlitos puede seguir teniendo ropa como nueva, aunque insista con querer arruinarla. Descubre la nueva forma de lavar.